Vámonos con el ejercicio número 16 de la prueba de aptitud académica, estamos ya en la página 24, dice Utilice la siguiente gráfica para contestar los ejercicios 16 y 17, cantidad de personas que visitan un club deportivo durante un año Y esta es nuestra gráfica que nos presenta, dice la número 16, en la cantidad, en la gráfica, perdón, en la gráfica anterior ¿Cuál es la moda de la cantidad de visitas realizadas al club deportivo? Bueno, recordemos que la moda es el dato que más se repite Entonces, ¿cuál es el dato que más se repite? Si nos damos cuenta en cuanto a las visitas realizadas es este de aquí Por lo tanto, quiere decir que cinco personas realizaron su visita al club en un año en dos ocasiones Entonces, nuestra moda sería dos, que es el inciso B, así de sencillo Entonces, ¿cuál solo la moda? Si nos ha dicho enasz isa, pues el tipo de tiempo, harus de obtenerse de ahí